¿Qué es el pueblo egipcio? La figura de rana en sitios populares y entonces les decía, a esa es a la que le tienen que pedir, a esa es la que les va a dar. Así apaciguaba y manipulaba las emociones de su pueblo. Tal cual, la esencia de esta suposición perdura filtrada en muchas culturas con variantes y adiciones. No sé si ustedes han encontrado por ahí, muy chistoso, en algunos comercios, algunas ramas, algunas cosas así. Bueno, como que se filtra. Incluso algunos cristianos a veces decimos, pues, bueno, quien quite, ¿verdad? Sin embargo, la ideología de trasfondo es más abrumadora. Lo que más nos agobia no es eso, de tener unas chiquitas de rana y creer que son amuletos. No, sino la ideología que acarrea todo esto. Miren, las personas somos fácilmente manipulables a través de la percepción visual y de la influencia de la mayoría. ¿Para qué trabajan tanto? Compre su cachito, ¿qué tal si te da suerte? Miren, no se preocupe, entre una rifa, hace una oración y se la va a sacar. Nos manipulan, así somos. Y entonces nosotros, yo sí creo mucho en Dios, pero, ¿quién quite? Y este cachito sí sea el bueno. Cada vez nos acostumbramos a dejar de reflexionar o aprender a reflexionar de manera objetiva, concordante a las disposiciones divinas. Porque miren ustedes, si el mandamiento dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra, ¿por qué yo tengo que andar diciendo, voy a atentar a la suerte? Si el Señor me ha dicho que tengo que trabajar y hacer toda mi obra. Que el trabajo es una bendición para el ser humano, porque podemos realizarnos. No podemos esperar que nos caiga del cielo la bendición. Y ahí, ahora sí, dígale al Señor que necesito mil pesos que, a trabajar. Ah, eso lo dictaminó el Señor, eso dice la palabra, con nuestro esfuerzo, con nuestras manos. Si sabemos que el agua es vital para la vida y la salud, ¿por qué andamos creyendo que hay otras debidas que entonces sí nos van a dar al poder y a la energía? Y que, si el Señor dijo, el agua, y luego andamos padeciendo de los riñones. Y dice, Señor, ahora sana a mí. ¿Por qué te tomaste eso si yo dije el agua? ¿Qué cosas vienen? Y que parece que no, nadie nos influyó. A mí nadie me lo dijo, nadie me dijo, ¿cómo que no? Sutilmente. Y aún decimos, creo en Dios, pero, por si las dudas, hermano, toma una ranita ahí para que ofrenden bien los hermanos. La manera de vivir de los egipcios, contenía una dinámica llena de supersticiones. Esa era la cultura egipcia. No me creen, vayan, vayan a consultarlo. Tristemente, los hebreos, el pueblo hebreo, el pueblo del Dios viviente, del Dios creador, poco a poco, y en ocasiones seducidos por atractivas codicias, se amoldaban a sus costumbres y hábitos. Porque es muy atractivo a veces, usted no se preocupe, yo le voy a dar la receta, ¿para qué? ¿Cómo a usted le vaya bien? Esos años fue, me agrego. Si Faraón se solazaba en que su pueblo creyera que las ranas proveían prosperidad con abundancia, Dios le daría la oportunidad para que le demostrara que eso era más que una charada. Dios le iba a decir, ¿está bien? Ah, las ranas son las que les pido. Qué bueno que me lo dices, yo te puedo llenar de ranas. Yo puedo hacer que tengas muchas ranas. Si eso es lo que te va a hacer prosperar, si eso es lo que te da, que te diga riqueza eso, pues órale. Yo, creer las ranas, yo te puedo dar ranas. Entonces, aquí, aquí yo, yo, me gusta este desafío de Dios hacia la costumbre de Egipto, porque entonces comprendemos, miren, el himno Castillo Fuerte es muy criticado, porque dice que ahí Martín Utero exalta a Satán, ¿no?, su vigor, su dolor, su... Pero ahí, en ese canto, yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, Martín Utero está desafiando, porque cuando uno tiene una fe firme, uno puede desafiar la incredulidad, uno puede desafiar la superstición, uno puede desafiar todo aquello que no va de acuerdo a lo que Dios marca. Lo malo es cuando uno está en débil en su fe, entonces sí, mejor no. Entonces debemos decir, y no me metas en tentación, porque estoy tan tranquilito que voy a ir a dar de bruces, pero cuando estamos fuertes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí podemos desafiar lo que venga. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Entonces lo que queda es afianzarnos, que nuestra fe esté firme, no tenerle miedo al maldito. En lugar de amuletos, los egipcios tendrían a las mismas ranas vivientes y pintorescas metidas en todo lo que les paga. Por eso dice, mira, dile, vas a tener ranas en todas sus casas. Hasta en sus sueños iban a tener ranas, les dice, la cámara donde mueves y en tu cama. ¿Necesitas un amuleto para tener buenos sueños? Le voy a mandar ranitas, para que hasta sueñes con la prosperidad y con todo eso. Y las personas aproximando, cuidado, ya no le iban a pedir aumento. Les iba a mandar ranas, dice, las casas de tus cielos, sobre tu pueblo. En lo que les nutría, en lo que les deleitaba. Dice, vas a estar en tus hornos y en tus altezas. Yo comenté, así de repente y sin pensar, estoy hablando de que salió. Ahí se han de haber surgido los guisos con las casas de ranas. Pero no. No, no, porque eran sagradas, no se las podía comer, lástima. Bueno, la fantasía, hermanos, es parte de la capacidad humana. ¿Quién nos dio la capacidad para fantasear? Para crear cosas imaginarias y cosas así. ¿Quién le dio la capacidad a Walt Disney para hacerse, dijo, por un ratoncito que de repente habla y crece curiosidades y eso? Dios, Dios nos dio esa capacidad. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños, todos esos viñequitos, Bartolona y todo. Dios nos dio esa capacidad. La fantasía es una capacidad que tenemos los seres humanos. Eso no es malo. Es bueno por algo, nos dio el Señor. ¿Qué es lo malo? Bueno, lo dañino es usar la fantasía para suplantar las tareas que debemos llevar a cabo porque así está dispuesto en la vida por el Dios que nos creó. Eso es lo malo. Hacer de las fantasías realidades. No es malo tener sueños, es malo vivir de sueños. Hay que poner los pies bien sobre la tierra porque en esta tierra nos cruzó el Señor. La disciplina y la madurez son elementos que no podemos omitir cuando se trata de la vida personal y de la vida social en todo individuo. Se nos demanda aplicar disciplina, madurar. Pablo bien lo decía. Cuando yo era niño, pues fantaseaba como niño. Yo hacía todo lo que hacía el niño, pero ya crecí, ya debemos de madurar y pensar como adulto. Actuar como adulto. Planear como adulto. No, no se preocupen a ver si mañana de chiripada tenemos suerte, a ver si nos... No, eso se queda para un niño. Los seres adultos sabemos prevenir el futuro. Prever para el mañana. Esa capacidad el Señor nos la ha dado. Porque sin la disciplina y la madurez, los atributos, los dones, los talentos y las habilidades les merecen hasta convertirse en estorbos. Estorbos para el progreso. Por eso, qué triste es que nuestra ciudad, diciendo que tenemos tantas carencias y tantas necesidades, esté llena de centros de apuestas. Qué pena es que vayan desde jovencitos, no sé si ahí no haya reserva de admisión, pero desde jovencitos yo los he visto, hasta personas que apenas se pueden caminar igual, pero ahí van a los centros de apuestas. Bueno, les llamamos casinos. Y no hay, no nos alcanza, y el dólar, y el petróleo. Ay, ahí vamos a dejar hasta lo que no tenemos, hasta la camisa. Qué pena es que incluso muchos cristianos vayamos ahí. Bueno, vayan ahí. Es triste, ¿no? Pues sí es triste, si ustedes también ahí dirían, pobre pastor, miren, se quede y se quede y que la iglesia no se quede. A ver. Que familias se queden sin casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!